Hola queridos amigos de Radio María Colombia y a donde puedan llegar estas palabras. Hace pocos días tuvimos la triste noticia de la aprobación del asesinato de niños no nacidos en Argentina. Aprobación legal, que nunca será lo mismo que una aprobación ética o aprobación moral. ¿Qué hay detrás de un proceso legal tan complejo, con tantas discusiones, que sin embargo logra salir adelante en un país en el que mucho, pero mucho más del 50% de la población es decididamente provida? De hecho, el gran movimiento provida, salvemos las dos vidas, por supuesto refiriéndose a la mamá y a la criatura que está en gestación, ese movimiento pues tiene su fuente y una fuerza increíble en Argentina. ¿Cómo es posible que haya sucedido esto? Una parte de la explicación tiene que ver con algo que mete sus pezuñas en todas partes, y es el dinero. Es el dinero, concretamente el dinero de una multinacional del aborto que se llama Planned Parenthood. Planned Parenthood tiene una federación internacional que divide el mundo por regiones, es algo escalofriante. Entonces la región que corresponde al hemisferio occidental de Planned Parenthood y que es la encargada de promover el aborto de un modo muy directo en muchos países, incluyendo por supuesto Argentina, pues se ha ufanado públicamente. No es algo oculto, no estoy hablando de documentos filtrados, no estoy hablando de confesiones bajo anonimato, no. Estoy diciendo de que la declaración específica y explícita de la International Planned Parenthood Federation Western Hemisphere Region, ese es el nombre completo que ellos tienen, la región occidental, la región del hemisferio occidental de la Federación Internacional Planned Parenthood, pues ellos se ufanan de la aprobación del aborto en Argentina. En una nota distribuida tras conocerse la aprobación de la ley de aborto, Planned Parenthood reconoció haber, entre comillas, esto es textual, nutrido un ecosistema de organizaciones y activistas feministas durante más de 15 años. ¿Qué significa la palabra nutrir? ¿Cómo los han nutrido? No es dándoles comida, les doy esa pista, no es dándoles comida. La nutrición de la que ellos hablan es simple y concretamente la financiación. La organización abortista apoya directamente a 7 socios en Argentina, quienes a su vez subvencionan fondos a otras 20 organizaciones de base de todo el país. Lo que a mí me parece más irónico es que se les llame organizaciones de base, lo que en latín suelen llamar grassroots, es decir, aquellas organizaciones que se supone que brotan del pueblo, pero mira esto, brotan del pueblo, brotan de la gente, de la gente en Argentina, lo que ha brotado es un repudio al aborto, masivo repudio al aborto, pero por lo menos 20 de estas organizaciones han recibido dinero que finalmente proviene de esta multinacional dedicada a eso, a promover el aborto. ¿Por qué lo promueven? La respuesta tiene que ser muy clara. Se trata de una industria. La industria del aborto se muestra esperanzada en que la legalización de la muerte va a producir, ¿va a producir qué? Pues va a alimentar una gran cantidad de negocios. Piensa esto. El solo hecho de que haya que pagar, porque hay que pagarle a los matarifes, a los verdugos, así se llamen médicos o enfermeras, el solo hecho de que haya que pagar a esas personas significa un movimiento de dinero. El hecho de que haya un comercio con partes de efectos humanos, pues significa más dinero. Esta es la realidad. Y por eso ellos quieren que no sea solo Argentina, sino que sea toda América Latina la que se abra, como quien abre un nuevo mercado. Esta es la realidad de la aprobación del aborto en Argentina, para que lo tengamos claro. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores.